La franquicia de Star Wars es toda una odisea de altas y bajas. Con el tiempo muchos hemos aprendido a amarla, pero otros han llegado al punto de odiarla. Hay muchas personas que dicen que Disney acabó con la saga, y no los culpo. El mejor momento de la última trilogía es cuando la quitas y pones Shrek 2 por enésima vez. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que dentro del universo Star Wars han habido cosas mucho, pero mucho peores. Por ejemplo, el especial navideño de Star Wars, el primer spin-off de la saga, estrenado en noviembre de 1978, y nunca ha vuelto a ser emitido desde esa fecha. Es por eso que en este video, mis amigos nostálgicos, sufriremos juntos viendo este vomitivo especial. Sin más espera, yo soy Max, esto es Neon Flux, y hoy verán... La Guerra de las Galaxias, un programa especial. El especial comienza con la extraña familia de Chewbacca, viviendo situaciones cotidianas de una familia. En el tranquilo planeta de cartón de los Wookiees, tenemos al pequeño tío Cosa, a la mamá Luchona, y por alguna razón, en la sala hay un Yeti que al parecer ha consumido mucha nieve. Tratemos de ignorar por un momento el formato de película Nopor, para ver los 10 primeros minutos más incómodos de la televisión del siglo XX. Les prometo que esto está lo menos editado posible, realmente así es la escena. Luego de largos minutos escuchando gritos desesperados de seres humanos ahogados por todo ese pelo, al abuelo le llega la brillante idea de ponerle una cinta holográfica al pequeño Wookiee. ¿Por qué? Pues, yo tampoco lo sé, no hablo taca-taca. Después de esa innecesaria presentación cirquera, al fin parece que va a suceder algo en la trama. La mamá le dice al niño... Deje de estar viendo hologramas case, que se le va a dañar el cerebro y ayude a hacer los quehaceres de la casa, carajo. Por cierto, se me olvidó decirles un dato muy importante. Toda esta historia gira en torno al Día de la Vida, un festival especial en el que se celebra, pues... Eh... supongo que... la vida, ¿no? Pero la familia de Chewbacca empieza a preocuparse porque este no llega. Típico. Estás enfrentando las fuerzas oscuras, y tu mujer piensa que andas dándole con todo en la cantina de Moe's Isley. Aquí les va una bomba. Por lo que han visto hasta ahora, ustedes dirán... Vaya, de seguro que los protagonistas originales de la saga deben estar felices de no haber aparecido en esta basura. ¡Ja! Pues se equivocan, ya que de hecho, todos tienen su respectiva aparición. Primero, nuestro buen héroe Luke, a quien la madre Wookie llama preocupada por Han y Chewie. Verdaderamente se notan las pocas ganas con las que los protagonistas hicieron sus apariciones. Solo miren a este pobre diablo. Ni siquiera le interesa fingir estar sorprendido por el nivel de fealdad del abuelo. Aunque en este especial todo es exactamente igual a la película original, por algún motivo hasta los actores se ven bien chafa. Lo mismo, pero más barato. En otros asuntos, sin ningún tipo de justificación, la historia salta a la tienda del pichicho que te vende baratijas por 100 bolívares. Aparte de afeitar y cortar el pelo, está garantizado para quitar manchas de la ropa, manos y cara. Limpia dientes, uñas de pies y manos, lava ojos, agujera orejas, calcula, modula y abrevia raíz cuadrada. Puede repetir todo el código penal imperial, los 19 volúmenes, en la mitad del tiempo que el XP21. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Hay algo que me hace pensar que este tipo es el Santa Claus cochambroso del espacio. Más adelante verán por qué. Ordeno un bloqueo. Toque de queda. Para iniciar la operación búsqueda. Es cuestión de tiempo para encontrar a los rebeldes. Quiero que se localice a los rebeldes y se les identifique, aunque tengan que registrar cada casa del sistema. Postdata. Esto es totalmente irrelevante para la historia. Ahora, de vuelta al planeta Wookie, la mamá está viendo un tutorial de cómo preparar una torta de chocolate, solo con yuca y lentejas. Esto es muy rico y sirve para cuatro personas. Ahora que si su familia tiene muy buen apetito. ¡Demonios! Eso parece un aparato reproductor masculino masticado. Pero solo ustedes saben el tamaño de bocado de sus familias, ajá. Eso no es nada, Disney, amigo. ¡Ah! ¡Ah, qué rico! Les prometo que esto no es una película no, por favor, YouTube, créeme. Una, dos y tres así. Una, dos y tres así. Una, dos y tres así. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Ustedes están viendo esta escena editada, pero uff. La original es bastante cringe. Hay ocasiones en las que uno hace una videojareseña para que la gente vaya y disfrute también del contenido original. Si es que no lo ha visto o si es que quiere recordarlo. Pero esta es una de esas raras ocasiones en las que les suplico que no vean el especial completo. Realmente es una tortura llena de incoherencias, sin ningún tipo de lógica. Yo lo vi completo solo por ustedes, para que no tengan que dañar sus hermosos ojos viendo a este engendro audiovisual. En fin, el Santa Claus vagabundo viene a visitar a la familia de Chewbacca, con divertidos regalos tecnológicos. No sé por qué si es una película sobre el espacio, todos los aparatos electrónicos parece que fueran como de los 80. Hmm, curioso, ¿no? Al abuelo les regalan una silla VR, en la que puede ver a chicas malas cantando eróticamente. ¿Qué tiene que ver eso con Star Wars? Pues, ustedes díganmelo. Luego tenemos la aparición de la princesa Leia trabajando como secretaria. Esta vez sí se pasaron con el machismo, ¿eh? Por fin, parece que una nave está llegando. ¿Acaso será nuestro dúo peludo y su amigo cazador de tesoros? Pues, a huevo que no. Es el pinche imperio, que viene a destrozarnos la casa sin una orden de allanamiento. El santa de los abrelatas consigue distraer a los imperialistas, poniéndoles un indiscriminado holograma musical. Pero sobre todo, soy... ¡Ey, cálmate! ¡Soy! 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 ¡¿Qué pasa?! ¡Soy un cacahuate! ¡Aaah! ¡Eres un cacahuate! ¡Vamos, somos cacahuate! Los gritos desaforados del niño empiezan a desesperar al comandante y a decir verdad a toda la audiencia. Así que le dice a la madre que lo tranquilice. Este se pone sus airpods y se pone a ver una buena caricatura. Al fin llegamos al único segmento que vale la pena ver de este especial. Básicamente, solo por el hecho de que en este tenemos la primera aparición de Boba Fett. Por desgracia, esta pequeña animación solo duró unos cuantos minutos, pero lo más destacable es que a Han Solo le da un aneurisma. Y ¡oh, sorpresa! Boba Fett traiciona a nuestros héroes. ¡Vaya! ¿Quién lo diría? Antes de seguir, tenemos que dejar algo muy en claro. Este show no fue ni escrito ni dirigido por George Lucas. Seamos sinceros de una vez por todas. El Efectos por Computadora Lucas no es el mejor director del mundo, ¿verdad, Jar Jar? Pero, sin dudas, tampoco es el peor. Así que, me gustaría pensar que si este especial hubiese estado bajo su dirección, quizás no hubiese terminado siendo tan malo. Llevamos más de la mitad de la película y no he visto ni un solo elemento navideño. Díganme, ¿dónde está el arbolito, la mercadotecnia exagerada y mi profundo vacío existencial de un año más que se va sin que tenga mi ladería de Kreisel Supra? ¿Adivina qué vamos? ¿A comer y a jugar? ¿Frío? ¡Muy frío! ¡Helado! Eso no tenía ningún tipo de contexto, pero igual quería ponerlo. Ahora vemos a los Stonetroopers ejerciendo la brutalidad policial. Lo peor es que luego mandan al pequeño a arreglar su cuarto. Cielos, quiero llorar. Creo que esta escena empieza a reivindicar un poco el especial. Bueno, ya no tanto. A continuación verán uno de los peores informeciales que se han podido haber creado en la historia. No se hagan daño con las filosas orillas. ¡Oh! ¡Shh! Ahora... Les juro que esta parte no está editada. Realmente así es. Bueno, creo que es momento de que comencemos a acelerar un poco esto. ¡Hashtag! Escena clásica de cantina en la que pensaba que la cosa se iba a poner mejor, pero me sorprendió que de hecho empeoró. ¡Hashtag! Amor bastante acosador. ¡Hashtag! Hombre con cabeza de volcán. ¡Hashtag! El imperio cierra la cantina pero ninguno de los ebrios que están allí se quiere ir. ¡Hashtag! La dueña de la cantina empieza a cantar para que los ebrios se vayan. Tal vez lo peor de todo el especial son sus numerosos musicales que en la mayoría de los casos uno simplemente no sabe por qué se incluyeron. Son como pequeñas pausas que uno puede llegar a agradecer para desconectar del disparate que está presenciando. Pero se descubre pronto que es una forma de alargar la tortura y de alejar más la propuesta del universo de Star Wars. Finalmente así como vino el imperio se va sin más, dejando a un solo Stormtrooper para vigilar la zona. Y después de tanta espera por fin aparecen Han y Chewie que todo este tiempo estuvieron escapando del imperio para llegar lo más pronto posible a la fiesta de la vida. Y por lo tanto llega la batalla final más épica del universo que culmina cuando Han le hace una finta futbolera al soldado y este cae al precipicio. Pero analicemos la jugada más de cerca. Va para allá, viene para acá. ¡Uepa! ¡Comiste filta papá! Son una gran familia. ¡El horror! ¡El horror! ¡El horror! Después de todo, Chewbacca llega a tiempo para celebrar las fiestas con su familia. E Indiana Jones, que ni siquiera quería aparecer en el especial, se va a la mierda de allí. Sin embargo, todavía hay un percance. ¿Qué van a hacer con el soldado muerto que está todo aplastado abajo del árbol si el imperio pregunta por él? Pues... El soldado B4911 estuvo aquí con otros tres. Se fueron, él se quedó. Una vez que se fueron, se comió toda la comida y me robó mercancía. Y luego huyó. Santa lo soluciona con una pequeña mentirita blanca. Así pues, la familia peluda puede disfrutar junta de las fiestas e ir a conocer a Jebus. Bien, ¿y qué pudimos aprender de este especial? Este día es de ustedes, pero todos compartimos la esperanza de que esta celebración nos lleve más cerca de la libertad, la armonía y la paz. No importan nuestras diferencias. Todos somos iguales en nuestra lucha contra los poderes del mal y la oscuridad. ¿Qué estás diciendo? ¡Claro que no! Aprendimos que nunca debes hacer un especial navideño sobre tu franquicia solo para vender juguetes, que jamás debes esperar nada de los formatos televisivos, que Star Wars parecía más Disney antes de que Disney la comprara, que nunca debes aceptar contratos para aparecer en spin-off, que es mejor dejar morir un buen producto antes de que una corporación gigantesca de entretenimiento le saque todo el jugo hasta la última gota, haciendo que sus viejos fans dejen de amarla y que jamás de los jamases debes escribir una historia mientras estás drogado, pese a su baja calidad. El especial logró convertirse en una obra de culto, de la cual al menos vale la pena burlarse. Si te apiadas de mí por haber tenido que ver este espantoso especial, entonces demuéstralo dejando tu buen like. ¿Y por qué no? Sígueme para ver más contenido nostálgico con menos nivel de radioactividad. Sin más que decir, yo soy Max y les deseo un feliz día de la vida.